Con el informativo déjeme saludar al querido Marcelino Gómez Brenes, que hoy tengo entendido No está desde Chihuahua, sino en la Ciudad de México, pero de esas cosas de agenda que a veces no nos permiten saludarnos personalmente Mi querido Marcelino, te saludo con mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Vicente, muy bien, aquí saludándote y esperando ese momento también ya para abrazarnos personalmente a la orden Gracias mi querido Marcelino, ya estaremos platicando de los temas También saludo a nuestro amigo analista Norman Pearl, miembro de esta familia sin censura Norman, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas tardes, un saludo a la audiencia, un saludo a ti por supuesto Un saludo a mi amigo Marcelino Gómez Brenes Ojalá que también por ahí aparezca, como siempre lo hace, con tanta puntualidad Claro que sí, si no aparece es porque ando ocupado, es que se está debatiendo estas leyes secundarias Las iniciativas de reforma, fuerte tanto en el Senado y esperando también en la Cámara de Diputados En un constante debate y cabildeo, pero déjenme iniciar poniendo este tema sobre la mesa Le pasé a nuestra compañera Adriana hace rato diferentes fotografías del que todo parece indicar Será el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila Se llama Armando Guadiana, este personaje al que le levanta la mano Xochitl Galvez La senadora panista, una de las férreas golpeadoras del presidente Andrés Manuel López Obrador Amigo cercano de Ricardo Monreal Miren, también muy amigo de Xochitl Galvez que ha sido invitada a los informes de actividades De Armando Guadiana, en algún momento salió con este pizarrón Guadiana gobernador en el Senado de la República, Xochitl Galvez Pero también un personaje que ha estado involucrado en el ojo de la polémica Recuerdo aquel momento en el que el periódico Milenio señalaba que estaba siendo investigado Debes de tener por ahí otra fotografía Adriana de Armando Guadiana Esa, Armando Guadiana en la mira de la Fiscalía General de la República por red de lavado de dinero De acuerdo con la investigación, así lo publicó el periódico Milenio La investigación del órgano federal desde el 2013, la entonces Procuraduría General de la República Inició las indagatorias contra el moranista Bueno, pues el día de hoy, en conferencia de prensa En las instalaciones, en los cuarteles generales de Morena Con la presencia de Mario Delgado, el presidente nacional del partido Se informó que Armando Guadiana ganaba las encuestas rumbo a las elecciones estatales en Coahuila El próximo año, en el 2023 Este fue el anuncio Hacemos una estimación de diferencias en donde se obtiene un máximo de 10 puntos Estos puntos a veces pueden estar distribuidos entre los diferentes aspirantes En este caso, Armando Guadiana obtiene el puntaje final con los 10 puntos Al haber obtenido en todos los, tanto en la opinión, en los atributos, en la disposición a votar Pues los mayores porcentajes Decirles que esta encuesta fue levantada entre el 3 y 5 de diciembre Bueno, pues ahí están los resultados de una de las encuestas Y con esto se anuncia hoy, en los cuarteles generales de Morena Que Armando Guadiana encabezará los esfuerzos como coordinador, precisamente, de Morena En el estado de Coahuila Lo que, pues, casi por automático lo hace candidato de ese partido en aquel estado Quiero que me den su opinión, Marcelino Gómez Brenes, Norman Pearl Porque Armando Guadiana no está necesariamente con, ¿cómo decirlo? Con los momios altos hacia el interior del partido Hay muchas críticas a Armando Guadiana, sobre todo por su cercanía a Ricardo Monreal Porque lo ha hecho público y porque Ricardo Monreal en estos momentos Está pasando por una de las crisis políticas tal vez más fuertes de su carrera ¿Cómo ven Armando Guadiana, por encima incluso del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja Subsecretario de Seguridad Ciudadana y encargado de algún segmento sobre seguridad De dar datos semana tras semana en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Cuál es tu opinión, Marcelino Gómez Brenes? Pues con estos resultados, Vicente, obviamente, como es lógico No está muy contenta a esa parte de la militancia Amplia parte de la militancia en Coahuila Que respaldaba a Ricardo Mejía Verdeja Tampoco a aquellos que tenían su afecto con Fernando Salazar Pero fuera de estos dos rivales o contendientes de toda esta encuesta Pues es también generalizado que las simpatías de la militancia de nuestro movimiento No estaban hacia Guadiana Yo creo que es una mala noticia para un gran número de la militancia Sobre todo la militancia coahuilense y es una buena noticia Que en algo le va a beneficiar a Ricardo Monreal Yo creo que vamos a tener algunos días, algunas semanas De efervescencia política al interior de nuestro movimiento en Coahuila Pero tendremos que dar el paso a darle vuelta a la página Trabajar en unidad, valorar y sobreponer al movimiento A nuestro presidente, a la proclamación Porque lo importante en estos momentos es que saquemos a Coahuila adelante Que saquemos al PRI de ese estado Y que bueno, pues con una amplia carga y presión de la militancia morenista Que el pueblo coahuilense con el triunfo, la transformación en aquel estado Pues tenga mando sobre Guadiana en caso de ganar la elección del próximo año, Vicente ¿Cómo ves tú, Norman Pearl? ¿Se podrá conseguir la unidad de Morena para buscar la alternancia? ¿Conseguir la alternancia en Coahuila en donde ha gobernado por siempre el PRI? ¿Con Armando Guadiana encabezando la fórmula? Bueno, ese es el costo de la democracia, ¿no? La elección de Guadiana se hace bajo la premisa Que quien ganara la encuesta sería el candidato Y bueno, pues finalmente se está cumpliendo uno de los riesgos, ¿no? Guadiana ciertamente no era un candidato muy aceptado por la militancia de Coahuila Y por la militancia nacional Sin embargo, bueno, pues finalmente se está satisfaciendo el estatuto, ¿no? Como debe de ser Y Guadiana tendrá antesí la posibilidad de trabajar para ganar ese estado que ha sido tradicionalmente PRIista Yo creo que tiene grandes posibilidades Hasta donde entiendo el 50% de la población del estado de Coahuila Por encuestas reiteradas estarían por votar Morena De tal suerte que tanto Luis Fernando Salazar como Ricardo Mejía Verdejo Supongo que deberán dar el apoyo Como debe ser en estos casos, ¿no? Finalmente, hay que recordar Que una encuesta representa fielmente Una encuesta aplicada a la población del estado de Coahuila Representa fielmente las expectativas que tiene el partido dentro del estado Y bueno, pues ellos decidieron que fuera Guadiana Y me parece muy bien que sea Guadiana Y que gane Guadiana Ojalá que una vez que logre ganar la gubernatura Se pueda conducir bajo los principios de Morena Y hacer un gran gobierno, ¿no? No hay mucho que se pueda agregar al respecto Es el costo de la democracia Es el costo de la encuesta Y bueno, ahí está Guadiana candidato Yo creo que se nos desconectó un poquito Vicente Está, como sabemos, esperando abordar su avión dentro del aeropuerto Pero como bien dices, Norman Yo creo que no hay duda De los resultados de la encuesta Es algo positivo que nos deja este proceso Porque ciertamente una encuesta aplicada en Coahuila A población abierta No únicamente a la militante del partido Pues sí refleja una amplia mayoría En la popularidad de Armando Guadiana Norman Oigan, a ver, perdón que regrese aquí Y les ofrezco una disculpa por el sistema de internet Que me ha sacado del sistema por unos segundos Si me permiten Déjenme pedirle al equipo de producción Que rescate las declaraciones Del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja Sobre esta elección De Armando Guadiana Como coordinador De los comités de defensa De la 4T en Coahuila Porque me parece Un mensaje duro De Ricardo Mejía Verdeja Y si me permiten Déjenme ver si ya está listo Pero voy contigo Norman Para seguir escuchando tus opiniones Mientras el equipo de producción Prepara el video Bueno, al margen del video Que se va a mostrar Yo creo que Ricardo Mejía Verdeja Debe ajustarse A las reglas del juego Que le fueron propuestas Las encuestas son incuestionables De hecho entiendo Que dos de las tres encuestas Las ganó Guadiana Y una la ganó Luis Fernando Salazar De tal suerte Que ese es el Insisto Ese es el costo De la democracia Y hay que aceptar las encuestas En los términos Como se dieron No se pueden alterar Alterarlas implicaría Violentar el estatuto Y violentar las expectativas Que se tienen Sobre la relación De una encuesta En donde Como comentaba Hace un momentito Marcelino Pues es la Es la Es la alternativa Que se tiene Aplicada Es una encuesta aplicada A toda la población De tal manera Que No es una cosa Que se pueda Cuestionar Y si Ricardo Mejía Verdeja Muestra Inconformidad Estará Este Estará Contradiciendo Los estatutos De su partido ¿No? Entonces no No creo que Que deba de ser así Pero bueno Pues vamos a escucharlo ¿No? Claro que sí Vamos a ver Si ya lo tiene El equipo de producción Listo Para ver y escuchar Lo que dice Ricardo Mejía Verdeja El subsecretario De seguridad Ciudadana Del gobierno De la república Vamos a ver Si ya lo tiene Adriana Para compartir Estas declaraciones De hace unos minutos Que hizo En su cuenta Oficial De Facebook Vamos a ver Y escuchar Al subsecretario Mejía Verdeja Amigas y amigos De Coahuila Muy buenas noches Me da mucho gusto Saludarlos Como lo comenté Hace unos momentos Queremos dar Este mensaje Para todos Los miles Y miles De coahuilenses Que nos han venido Apoyando a lo largo De varias semanas Y meses Para ser nombrado Defensor De la cuarta Transformación En Colombia En primer término Quiero Refrendar Mi absoluta lealtad Y compromiso Que he tenido A lo largo de décadas Con el líder nacional Con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Reitero Mi lealtad Mi compromiso Y mi gratitud Permanentes Quiero comentar hoy La reunión que tuvimos En el seno De Morena Donde se mostraron Una serie de resultados Supuestamente Que avalan La designación De una persona Como defensor De la cuarta Transformación En primer lugar Quiero Descalificar Tajantemente Esos resultados Porque De entrada Tengo severas dudas De la manera Como se presentaron Y segundo Los resultados Que supuestamente Arrogan En principio La misma Metodología Que siguió Morena Para determinar Quienes Estábamos En esta última Etapa Que era el nivel De conocimiento Yo obtuve 46% Desde luego Quiero decirles Que yo tengo Encuentras serias Que nos sitúan Entre el 50 Y 60% Del nivel De conocimiento Lo paradójico Es que De estas Que nos entregaron Ahora resulta Que tenemos El 26% De conocimiento O sea Que apenas El 26% Nos conoce Y a partir De ahí La encuesta Se empieza A cesar Una persona Puede presentar 20 veces Como candidato Perder siempre No generar Ningún ánimo Social renovado Pero pues La gente se acuerda De que esa persona Alguna vez Se presentó Y a partir de ahí Pues todo se cesga En la encuesta Es una metodología Que no tome en cuenta Sobre el nivel De conocimiento Tus porcentajes Sino que A partir De ese conocimiento Que terminen Contra toda la muestra De tal suerte Que la encuesta Está totalmente Cestada Entonces nosotros No reconocemos Esa encuesta Lo dijimos En la mesa No estoy cometiendo Ninguna Incidencia Y desde luego Que considero Que ese no puede Ser el elemento Para tomar una decisión De esta naturaleza Tampoco se tomó En cuenta La opinión Del consejo Estatal De Morena De Coahuila Que determinó Que determinó Tuvo el 64% De los votos Es decir 42 de 66 Consejeros Pues nada de eso Se consideró Tampoco se consideró La cuestión Más elemental Y de fondo Si realmente Si realmente Quien hoy Determinaron En esta encuesta Sesgada Que era El defensor Si realmente Ha defendido A la 4T Porque yo lo único Que he oído Del senador Armando Guadiana Es calificar Al presidente De la república Hablar de los errores Que ha cometido El presidente López Obrador Cuestionar La obra Del aeropuerto Felipe Ángeles Cuestionar Cuando estuvo El presidente En la misma El Pina Veta Diciendo que solo Estuvo Tres minutos Cuestionar El tema Del litio Cuestionar 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 Y cuestionar Y por otro lado Una relación De compadrazgo De afinidad De amistad Con Rubén Moreira Con Miguel Riquelme Con José María Fraustro Con Manolo Jiménez Con la senadora Xochitl Galvez Con varios Enemigos De la cuarta Transformación Entonces la pregunta Es ¿Cómo va a defender La cuarta Transformación Alguien Que coadita Con los enemigos Y adversarios De la cuarta Transformación Pues bien Nada de eso Se tomó en cuenta Por parte De la comisión De elección Por esa razón Amigas y amigos De Coahuila Compañeros Que nos han seguido A lo largo De estos meses Vamos a hacer valer Todas las herramientas Políticas A nuestro alcance Y les pido Que estemos De manera pacífica De manera responsable Movilizados Actuantes Compartiendo información Quienes estamos De este lado Somos los que Defendemos El obradorismo Y la cuarta Transformación Desafortunadamente En Palacio Rosa Hoy hacen fiesta Porque esta persona Que hoy anunciaron Pues es un candidato A modo Para el PRI Es un candidato A modo Para los Moreira Es una gente Que jamás Que jamás los critica Ni con el pétalo De una rosa Hoy hablaba Que en el 2011 Cuando la deuda Pues sí dejó tirado A los de la comisión Y ahí tengo yo Testimonios De que los dejó tirado Cuando lo de la deuda Pública De Coahuila Pero jamás Ha dicho algo ¿Alguien ha oído Que diga algo Ahora de la deuda? ¿Alguien ha dicho Algo de altos hornos? Si su compadre Es Alonso Alcira Que está allá Desde San Antonio Haciendo troferías En contra La región centro Entonces Evidentemente Esta persona No va a defender La cuarta Transformación Entonces Nosotros vamos a hacer Valer Nuestros argumentos Políticos Además Tener claro Que el político Electoral Arranca el primero Tiene que haber Una convocatoria Para elegir candidatos Cuando hay un liderazgo Natural Fuerte Congruente Que defiende al presidente Pues sí El representante De la 4T De manera natural Se convierte En el candidato Pero cuando hay Todo este mar De contradicciones Y además Encuestas Que de entrada Yo descalifico Porque yo Tomé providencias Mandé a hacer Una encuesta Con una empresa Que se llamó Que ha hecho Muchas encuestas En el país Tiene un nivel De asertividad Impresionante Ellos levantaron Una encuesta Desde 2.202 Entrevistas De 4 al 8 de diciembre Tiene un nivel De confianza De 97% Y aquí Exhibimos Algunas De las De las situaciones Que esta encuesta Nos arrojó Por ejemplo De los siguientes De los siguientes Aspirantes ¿Quién le gustaría Que fuera el candidato De Morena Y partidos Adiados? Porque así se preguntó En la encuesta También De Morena Y el 30.2 Dice Ricardo Mejía Verdeja El 24.2 Dijo Armando Guadiana Y el 27.3 Dijo Luis Fernando Salazar En cuanto a conocimiento Conoce O ha oído hablar De Ricardo Mejía Verdeja 53.7% Sí 23.7% No Sobre Armando Guadiana Lo conoce El 58.8 Y no lo conoce El 21% De Luis Fernando Salazar 52.8 Lo conoce 22 25.1 No lo conoce Es decir Este ejercicio Se levantó Y los números Son totalmente Distintos A lo que hoy Se nos presenta Por esa razón Yo quiero decirles A mis amigas Y amigos Que sigamos En la movilización Que sigamos Trabajando Desde De este lado Estamos los genuinos Defensores De la cuarta Transformación Los que Defendimos al presidente Cuando el gobernador Riquel me llamaba A bloquear La consulta Para la revocación De mandato Quienes hemos defendido Las grandes transformaciones Quienes hemos Hemos defendido Las batallas Más fuertes No ahora Sino desde hace décadas Cuando este movimiento Vivía las peores horas Las más difíciles Por esa razón Les digo Que hay opciones Vamos a explorar Este método El proceso electoral A la banca El primero De enero Desconozco Esa encuesta Porque es amañada Sé que el método De encuesta Puede ser Un referente Pero cuando sea civil Y se tiene que medir También otro tipo De elementos Como por ejemplo La movilización Que tenemos Intensa en todo Cuauhtémoc Cuando ha convocado Armando Guadiana Una marcha Como la que hice En Saltillo Hace dos domingos De más de 15 mil Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cuando ha tenido Un evento El señor Se la pasaba En Qatar Mientras nosotros Estaban usando La lucha Y la batalla Por Cuauhtémoc Esto no está Cerrado Como en el béisbol Hasta que no caiga El último año Y también quiero decirles A mis amigas y amigos Dicen en esa encuesta Que no me conocen Entonces yo les pido A cada uno de ustedes En las diferentes plataformas Mensajes Que digan Yo soy todos En Qatar Les agradezco Les mando un abrazo Y a seguir En la lucha No podemos permitir Que el reirato Conrupto Que el reirato Que el reirato Estén haciendo fiesta Que ya Tienen la mesa Cerida Tampoco Podemos ver A Cuauhtémoc Como un plato De su otra mesa O como un tema Menor Los coagulenses Que le han usado Darles la gracia Ojalá La elección Del candidato De Morena Al gobernador Sea por voto Universal Como le hacemos Para las consultas Para lo de la revocación De mandatos Para ver si debe seguir El aeropuerto Para ver tantos temas Lo de los expresidentes Ese es el método Ese es el método Más democrático Y Coahuila Es la cuna Del apóstol De la democracia Francisco I. Madero Sigamos movilizados Con respeto Con civilidad Pero firmes De los firmes Procambio Coahuila Tiene mucha historia Coahuila Puede consumir Sin más Que Dios lo diga Bolas 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 Mi querido Marcelino Gómez Brenes Comentario Sobre Este Intenso Mensaje Del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja Pues de acuerdo Vicente Mira me parece Que ya en estos momentos Luis Fernando Salazar Ya salió Él a reconocer Esta Encuesta De nuestro movimiento Yo en lo personal Pienso que La mejor opción La persona más Identificada Con el proyecto Con el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Pues era Ricardo Mejía Verdeja Yo creo que Que Esto a la par Que da un poco De De respaldo A lo que él menciona Sobre las encuestas Se Privilegia a veces Muchas Muchas Muchos factores Relacionados Con la popularidad Como él lo menciona Alguien que puede estar Perdiendo Elección Tras elección Pero pues Eso no es garantía Que sea una Buena opción Para representarnos En una elección Pero Pues obviamente Su popularidad Va a estar Presente En todo el estado En todos los estados En donde existen En donde existen Este tipo De casos Ricardo Mejía Verdeja Para mi gusto Era la persona Más identificada Con la puerta Transformación Quien podía Dar Esa lucha Histórica En contra En contra Prián En Coahuila Quien estaba Mayormente Capacitado Para enfrentar Esa mafia Coahuilense Que ya Bastante Daño Le ha hecho Ese estado Pero también Nos deja La enseñanza De que a los cuadros A los mejores cuadros De Morena De nuestro movimiento Que a veces No tienen El respaldo Económico Que tienen Personajes Como Guadiana El respaldo Pues de una Trayectoria Ya de Bastantes Algunas décadas Vicente Pues hay que Impulsarlo Desde la militancia Desde el pueblo Estar Preparados Con anticipación Para Que en esta Selección En este Método Que ha elegido Nuestro movimiento Para seleccionar A los candidatos Como son las encuestas Pues podamos Dar la batalla Podamos competir Y que los mejores Y las mejoras Representen A la cuarta Transformación Y sobre todo Al presidente Andrés Manuel López Obrador Vicente Pues ahí quedó El desconocimiento De los resultados En Coahuila Por parte Del subsecretario Norman Perl ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Mira Los argumentos Que Que exhibe Ricardo Mejera Verdeja Son Son válidos Son Todos son válidos Yo creo Que el error Básico Es del partido Por haber aceptado A precandidatos Que no estaban Cumpliendo Con Las expectativas Planteadas Por el mismo estatuto Por un lado La encuesta Ya se tiene Aceptar A los candidatos El que gane La encuesta Es el que será El candidato A los precandidatos El que gane La encuesta Será el candidato Sin embargo Sin embargo No hay que pasar Por alto Y por eso Me puse Estos lentes De aumento Para ver de cerca El artículo 6bis El artículo 6bis De Morena Dice La trayectoria Los atributos Ético-políticos Y la antigüedad En la lucha Por causas sociales Con relación A la establecida En los incisos A al H Del artículo anterior Serán vinculantes Y valorados Para quien aspira Ser candidato A un cargo interno O de elección popular Yo creo Personalmente Que Morena Se equivocó Se equivocó No Es decir No es la encuesta Quiero insistir La encuesta Es válida La encuesta Es el instrumento Que plantea El estatuto Y me parece Que es lo más racional El que gana La encuesta Está en capacidad De ganar una elección Hay que decirlo así Pero Yo creo que El error grave Fue haber aceptado A Armando O a Diana Como Parte de esa terna O de esos cuatro O de esos cinco No sé cuántos Personas fueron O militantes Fueron Para poder Competir ¿No? Entonces yo Yo separo La circunstancia Ricardo Mejéverdeja En ese recuento Que hace De cuestionamientos A Guadiana Está absolutamente En su derecho Pero el error Fue de Morena Por aceptar A Guadiana Como candidato Un gravísimo error No estaba respaldado Por nadie Dentro de Morena ¿Por qué razón? Por los ataques Sistemáticos Al presidente Por los ataques Sistemáticos Al partido Y por Esa vinculación Que se da De manera tan natural Con adversarios Políticos No solo del presidente Sino de Morena Entonces yo creo Que Ese error Yo no sé Si pueda Volver a Si se pueda Revisar Pero fue un error Muy grave Haberle permitido La llegada A Guadiana En ese sentido Tiene razón Ricardo Mejéverdeja Sin embargo También tengo que decir Que de las tres Encuestas que se hicieron Entiendo Que él no ganó Ninguna Dos ganó Guadiana Y una ganó El panista Luis Fernando Salazar Entonces Yo creo que aquí También Morena Tendrá que Hacer una Un razonamiento Una evaluación De los riesgos Que se tienen Por aceptar a cualquiera Y déjenme decirle Cualquiera A un enemigo De Morena Y de la cuarta Transformación Que acaba de ganar Una encuesta Y por lo tanto Deberá ir Representando al partido En 2023 Para tratar de ganar Este El gobierno Del estado Deberá ir Mucho Qué duro análisis Haces mi querido Norman Perl Sobre la situación Y bueno Para cerrar Si me permiten Marcelino Norman Ricardo Monreal Recibe una carta De exconsejeros Y consejeras Del INE Y del IFE En el que explican Porque según ellos El llamado Plan B En cuestión De reforma Electoral Es regresivo Y dicen Ponen en riesgo La democracia Construida Durante los últimos Treinta años En México Hace un rato Mencionaba Que Claudio X González Ya está llamando A manifestarse Con camisa blanca O rosada Mañana En el Senado Me parece un ridículo Como también Me parece un ridículo Que consejeros Y consejeras Como Benito Nacif Jacqueline Pechar Vigilio Rivera Pamela San Martín Luis Carlos Ugalde Leonardo Valdés Y José Woldenberg Digan entre otras Cosas Que no habrá Garantías Si se aprueba El plan B De reforma A las leyes Secundarias En materia Electoral No habrá Garantías Para la celebración De elecciones Libres Y confiables Que Se está abriendo La puerta Para Para un fraude O de qué Estamos hablando Mi querido Marcelino Gómez Brenes Cómo ves a estos Ex consejeros Y consejeras Presionando a Ricardo Monreal Pues no presionando Vicente Más bien Usándolo Como Como canal Como vocero O como Transporte De estos ataques A la Cuarta Transformación A las diputadas Y a los diputados De nuestro movimiento Fuera de Correr riesgo La democracia La incipiente Democracia Que apenas Estamos Viviendo En nuestro país A partir De 2018 Y lo que se ha estado Trabajando Y fortaleciendo Pues es un riesgo Que permanezca En el estado En el que está Ya bastante Es que no avanzó La reforma Constitucional En donde Sí Iba A A ver Una transformación Pues Profunda Radical De este Instituto Nacional Electoral De estos Consejeros Estas consejeras Que se creen Emperatrices Que se creen Faraones Que viven Como reyesuelos A costa Del erario público Del pueblo de México Pues bueno Es lo que están tratando De darle la vuelta A la tortilla De cambiar La narrativa De esta lucha Legislativa Que con mucho esfuerzo Con mucha dignidad Nuestras diputadas Nuestros diputados Están sacando adelante Vamos a ver ahora El senado Que todo pueda Seguir su curso Que puedan Alinearse A la cuarta transformación Y al presidente De la república Y no a Ricardo Monreal Que ya Pues hasta premiado Salió con la Candidatura En Coahuila De Guadiana Entonces Vamos a Esperar Que pasan estos días Pero Retroceso democrático Es lo que ellos Han estado haciendo En las últimas décadas Es un atascamiento De la democracia Y del progreso Y la transformación En nuestro país Que ya El presidente López Obrador Pues ha echado a andar Vicente Y de hecho Súmale Mi querido Norman Proud Para escuchar Tus comentarios finales Lo que dice En uno de estos videos Que circula en redes Continuamente Lorenzo Córdoba Vianelo El Consejero presidente Del INE Las elecciones locales De 2023 En el estado de México Y Coahuila Volverán a ser una muestra De lo que México Ha logrado en materia electoral Procesos profesionales En los que la ciudadanía Puede tener plena confianza En los resultados No vale la pena Perderlo Por una reforma Mal procesada Este sí que es un Sin caso Un sinvergüenza Cuando precisamente En el pasado Proceso electoral En el estado de México Muchos acusamos Del uso electoral De las tarjetas Estas del PRI Que ahora son rosas Por cierto Y bueno No se dieron cuenta Nunca Del cochinero Que Ocurrió En el estado De México Como lo acusamos Nosotros Ahí se las dejo De tarea Mi querido Norman Perl ¿Cómo ves Todo este Merequetengue? Bueno pues veo Con mucha claridad Que los Exconsejeros Que la oposición Sigue pensando Que la población Mexicana Sigue siendo Menor de edad Y que hay que decirles Que a pesar De que el 80% Buscaba La reforma electoral Ellos Ese 20% Manipulados Por el hijo De un empresario Y sus partidos Bueno Han sido capaces De tirar Una iniciativa También hay que decirlo Y hay que decirlo Con mucha claridad No ganaron No ganaron En votación El tirar La reforma electoral Pero se requerían 334 votos Y se consiguieron 260 y tantos De tal manera Que gana Si lo diéramos Con una mayoría simple Ganaría Habría ganado La morena Y la coalición El PT Y el verde Pero bueno En este caso Ellos sabían Que tenían Esa posibilidad De tirar De hacer daño De traicionar Las expectativas De la población mexicana Que insisto En un 80% Querían que se hiciera La reforma electoral Y estos Esta oposición Estos políticos Traicionan La voluntad Del pueblo Traicionan A sus votantes Y votan En contra De los deseos De la población Pero También hay que decir Una cosa Creo que los senadores En Morena Y los senadores De la coalición Aunque entiendo Que ahorita Está todavía En comisiones No sé Si ya salió De comisiones Entraba a las 6 De la tarde Tenía que pasar Por comisiones Donde sí Había quórum Y bueno Vamos a esperar A que salga De comisiones Si se puede Llevar al pleno Mañana Y en el pleno Los senadores Tendrán que Entender Y hacer Esta reflexión El 80% Del pueblo Quería una reforma electoral Que fue rechazada Por la oposición Ahora Lo decía un senador De Morena Durante el día Bueno Ellos Festinaron El éxito Que tuvieron Al bloquear La reforma electoral Porque Mayoritearon En términos de A pesar de que Era una minoría Mayoritearon A Morena Y sus aliados Para que pudiera Pasar Porque se requerían 334 votos Pero en este caso Morena Y sus senadores Seguramente Ricardo Monreal Va a asumir Una posición Como un demócrata Que es Y tendrá que decir Bueno Que cada quien vote De acuerdo a su conciencia Y sobre todo Que no olviden De dónde vienen No olviden Quién les dio Esa posición Que ahora ocupan Como senadores Y estén en capacidad También de entender Insisto Insisto mucho Que el pueblo Quiere esta reforma electoral No se consiguió la reforma electoral Pero bueno Va a haber enmiendas A leyes secundarias Que favorecerán También La democracia Es un absurdo Que el hijo Del empresario Claude X. González Todavía convoque Al Senado Mañana Para que La gente Presione A los senadores De la oposición Específicamente A Ricardo Monreal Para Para que Para que se rechace O para que sea rechazada Esta posibilidad Ahora No hay que olvidar Ellos tienen la posibilidad Y ya lo dijeron antes De acudir a la Suprema Corte de Justicia Para buscar Encontrarle por ahí Cierta inconstitucionalidad A estas enmiendas A estas reformas Y bueno Pues que siga Su uso legal Mañana seguramente Morena Monreal Y los partidos De PT Y del Verde Tendrán la última Palabra Mi querido Vicente Pues Estaremos Al pendiente ¿Qué te parece Si cerramos Norman Invitando a la gente Para que te lean Tus diferentes espacios En donde se publica La columna Y obviamente Que te sigan En Twitter Claro Me pueden seguir En Twitter Como Norman F. Perr Norman F. Perr De la misma manera Con el mismo nombre En Facebook En mi cuenta personal Y la fanpage Y también Me pueden leer En diferentes portales Importantes portales Como son La Lupa MX Manifesto 21MX Reporte 32MX Y los reporteros MX Me da mucho gusto Estar como siempre Con ustedes Un saludo Marcelino Un saludo Vicente Y un saludo A la audiencia Por supuesto Como siempre Muchas gracias Te mando un abrazo Norman Muchas gracias a ti Por llegar a esta cita Con la audiencia Marcelino Gómez Brenes Espero que estés Sí trabajando mucho Pero que sea productiva Tu estancia En la Ciudad de México En donde cerramos Invitando a la gente Para que te vean Y te lean Muchas gracias Vicente Muy productiva Trabajando Como siempre Estamos en todas Las redes sociales Facebook Twitter Instagram YouTube Y todo lo que Se le junte Como Marcelino Gómez Brenes Te mando un abrazote Un abrazote A Norman Y un abrazo A tu audiencia Y al buen Hamlet En donde quiera En donde quiera que ande Perdimos un poquito A Vicente Mientras nos despedimos Otra vez Norman Claro que sí Con muchísimo gusto Un saludo a la audiencia Un saludo a toda la gente Que nos hace el favor De seguir Un saludo Para ti Marcelino Para Hamlet Efectivamente Ya sabíamos Ya sabíamos donde se encuentra Está trabajando En la Cámara de Diputados Y bueno Nos despedimos también De nuestro buen amigo Vicente Serrano Hay que recordarle A la audiencia Que Vicente Serrano Se encuentra En el aeropuerto De la Ciudad de México Esperando a Abordar su vuelo Está teniendo Un poquito De complicaciones Con la señal Del internet Dentro de De las instalaciones Del aeropuerto Pero Platicamos Durante esta mesa Durante este Bloque Sobre la reciente Encuesta Presentada Por Morena Donde se da Como Ganador A Armando Guadiana Senador de la República Estamos platicando Sobre las inconformidades Que hay Tanto de Las personas Que simpatizaban Con Ricardo Mejía Verdeja Los simpatizantes De Luis Fernando Salazar Que no sé si por ahí Ya viste Norman Que me parece Que ya él Ya aceptó Los resultados De la encuesta Si así es Parece que Luis Fernando Salazar Ya aceptó Me parece También Que García Verdeja Finalmente Pues tendrá El derecho De ejercer Su Su derecho De réplica ¿No? Y este derecho De réplica Estará Seguramente Orientado Ya estábamos Haciendo un resumen Del programa Vicente Les ofrezco Una disculpa Esta conexión De internet En el aeropuerto Es medio traviesa Pero yo sé Que siempre puedo Contar con ustedes Y les agradezco Mucho Que me hayan aguantado Para regresar Mi querido Norman Mi querido Marcelino Un abrazote Nos vemos Pórtese bien Pórtese bien Marcelino Pórtate bien Mi querido Norman Te mando un abrazo Amigos Amigos Amigas Regresamos En breve Pero mientras Seguimos hablando Sin pelos en la lengua Sin censura Usted puede Suscribirse A nuestros tres principales Canales en YouTube Sin censura media En donde tenemos Más de un millón Seiscientos mil Suscriptores Sin censura TV En donde tenemos Más de un millón De suscriptores Y en sin censura Presenta En donde queremos Llegar muy pronto A los cien mil Suscriptores Si usted Ya está inscrito En sin censura media Suscríbase En sin censura TV Si ya está suscrito En sin censura TV Y sin censura media Suscríbase A sin censura Presenta Recuerde que es gratis No tiene que sacar Un solo centavo De su bolsillo Para apoyarnos Dele click En la campanita Para que los señores Y señoras de YouTube Envíen las notificaciones Cuando estemos Transmitiendo en vivo Y en directo O estemos subiendo videos También nos puede seguir En Twitter En arroba Guión bajo Vicente Serrano Y hasta en Instagram Ojo eh También estamos En Instagram Son nuestras redes sociales Y con el apoyo De ustedes Seguimos creciendo Porque con ustedes Todo Sin ustedes nada ¡Suscríbete al canal!